Carla Bisotti confirmó que la cuarta ola de coronavirus ha llegado al país y que el país entró en esa etapa precisamente. Esto lo hizo durante una reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, que reúne las 24 jurisdicciones. En este caso se llevó adelante en Neuquén. Lo que planteó la Ministra de Salud es que aún con la cuarta ola por delante, con los casos cuadriplicados respecto a lo que se había anotado en las últimas semanas, se puede hablar de una situación controlada porque precisamente el nivel de vacunación sigue siendo muy alto y porque más allá de que hay mucha gente todavía que no se dio la tercera dosis, en general la situación de esa manera, debido a los altos índices de vacunación iniciales, se puede seguir controlando. Pero definitivamente se nota en la calle, se notan también los números, la cuarta ola de COVID ha llegado. Y el gobierno de Gabriel Boric en Chile dio un vuelco de 180 grados en su estrategia para atender la violencia en el sur del país, perpetrada por grupos mapuches violentos. Recordemos, durante todo el final del mandato de Sebastián Piñera, estuvo militarizada lo que se conoce como la macrozona sur de la Araucanía, el Bío Bío, producto de la gran cantidad de ataques. Con la militarización había bajado un poquito el nivel de violencia, había mayor control. Bueno, Boric como candidato a presidente, primero había criticado duramente esa medida. Cuando asumió, la levantó, lo que sería el estado de excepción, el 27 de marzo en concreto lo levantó, empezó a hablar del diálogo con los mapuches. De Hualmapu, un concepto que habla de la nación mapuche, incluyendo inclusive territorios argentinos, lo cual generó...